Restringir la venta de bebidas alcohólicas impactará hasta en 5% en las ventas del sector restaurantero en el estado de Puebla. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Olga Méndez, señaló que la medida no se debería aplicar a estos establecimientos. Es un daño más al sector que de por sí ya tiene severamente lastimado, severamente golpeado por toda esta contingencia. Nosotros estamos trabajando con ventas entre un 12 y un 15% de lo que habitualmente trabajaba el sector restaurantero y ahora al prohibir la venta de bebidas alcohólicas abiertas en los establecimientos tendrá una repercusión entre un 2 y un 5% de disminución de ventas. Indicó que la distribución de bebidas embriagantes en restaurantes es por copeo, dado que los pocos comensales que acuden no salen con alto grado de alcohol después de consumir alimentos. Creo que a lo mejor hubo abusos en algunos que no obedecieron y son botaneros o bares y siguieron abriendo. En su venta mayormente es el consumo de la bebida alcohólica. Es bien diferente lo que está pasando en los restaurantes. La gente llega a comer, la poca gente que llega a comer se pide una cerveza, un digestivo, una copa de vino. La presidenta de Canirac, Olga Méndez, señaló que solicitarán a través de la Secretaría de Economía que la restricción de venta de bebidas alcohólicas no se implemente en los restaurantes. Sí, yo creo que aquí lo están enfocando mal. No está pasando y la gente que va a un restaurante no sale embriagada y hace peleas, riñas, como lo manifiesta él. Pero sí haremos un llamado para que reconsidere lo que está afectando al sector restaurantero que de por sí ya viene bastante, bastante golpeado. Por último, indicó que alrededor de 500 establecimientos permanecen cerrados, alrededor de 489 están con servicio normal y una minoría se limita a solo a la venta a domicilio.